Hoy domingo 24 de marzo de 2013, inició la Semana Santa en Taz, con la misa y procesión de San Ramos en Teguilotepec. El Cristo partió de su comunidad hacia la cabecera municipal, donde llegará a la parroquia de Santa Prisca. La bendición de las palmas es una tradición entre los pobladores, que una vez bendecidas las colocan en las puertas de sus hogares y algunos en sus vehículos. Incluso los jóvenes las colocan en sus bicicletas, todo esto para reafirmar las bendiciones dadas por Jesús. Sobre el origen de esta tradición habló el párroco de la comunidad de Teguilotepec. Por eso se concentra en el trigo pascual, por eso hoy solamente recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén para su sacrificio. Por eso las palmas, o ramas, los que usaron ayer los pedidos eran ramas del olivo, no tanto palmas. Los ángeles son muy altos, no podían subirse a cortar palmas. Tienen que cortar ramas debajo de los olivos. Principalmente los olivos, porque ahí era el vaso donde estaban los olivos y todas las siguen estando ahí donde tiene nadie. Por eso la palabra se aclamaba a Cristo, agitándonos. La procesión que hacemos hoy no es para revescernos, es para llegar a Jerusalén. En este caso llegamos al ex-converso, entiendo yo, donde se hace la recepción. Al participar de la Eucaristía aquí, pues ya no necesitan participar en Santa Prisca, porque ya está la Eucaristía. Al llegar allá se hace la presión de ramas, los palmas, y ya podemos ir a casa. Pero los que no están en la Eucaristía, la finalidad de esta procesión no es de los desirmanos, sino es hacer una procesión más larga para llegar a la Eucaristía, a la misa. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Comunicación efectiva en el momento indicado. Reportó de Red 7 Silviana Isa Arceviles con imágenes de Alberto Sánchez Juárez.